nuevas ideas no estudiará eliminación del bitcoin es una decisión del ejecutivo la vicepresidenta de la asamblea legislativa suesi callejas aseguró que eliminar el bitcoin es solo una sugerencia que deberá estudiar el gobierno hola amigos y seguidores de alfa producciones aquí nuevamente te traemos un nuevo material del salvador así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante la vicepresidenta de la asamblea legislativa y diputada de nuevas ideas suesi callejas aseguró este miércoles que los legisladores oficialistas no preven estudiar la propuesta del fondo monetario internacional fmi para eliminar el bitcoin como moneda de curso legal en el salvador durante la entrevista frente a frente de telecorporación salvadoreña callejas indicó que el salvador es un país soberano e independiente que tomará sus propias decisiones respecto al uso de la criptomoneda sin embargo consideró que esta decisión la compete exclusivamente al ejecutivo obviamente una decisión que solamente puede tomar el ejecutivo obviamente avalada por la asamblea legislativa lo dijo suesi con la ley bitcoin aprobada por la asamblea legislativa el salvador se convirtió el 7 de septiembre del 2021 en el primer país en adoptar este cripto activo como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense la ley aunque atrajo a los entusiastas de la criptomoneda encendió las alarmas de organismos internacionales retire el bitcoin como moneda de curso legal el presidente respondió en la noche con un meme lo podríamos llamar porque era una especie de caricatura en la que sólo se ve que se lo voy a poner dentro de algún instante pero no sé si hay alguna posición de la bancada sean o de usted como vicepresidenta yo ayer estuve en plenaria no le voy a no le voy a mentir salimos como eso de las 9 de la noche de la plenaria entonces no tuve tiempo de estar revisando las redes sociales para este tema sin embargo no he leído también la recomendación a nivel a nivel de detalle no sé exactamente más allá de retiren el bitcoin de moneda de curso legal no sé cuáles son los detalles de los de las causas porque están haciendo esta recomendación y cuáles son los peligros que ellos pueden determinar como fondo monetario internacional lo que sí sé es que obviamente es una es una decisión que solamente puede tomar el ejecutivo por hay una reserva de ley en este en este aspecto y es una decisión que solamente puede tomar el ejecutivo obviamente avalado por la asamblea legislativa sin embargo también es cierto de que el mismo fondo monetario internacional no sólo reconoce como usted bien lo decía los avances en el tema económico que todos pensábamos en su momento la proyección era el salvador va a retroceder 10 años en su crecimiento económico debido a la pandemia sobre todo porque no somos un país que produzca sino que somos un país que tiene que importar todo lo que lo que consume materias primas y demás y eso hace obviamente que aquí en el salvador construir o temas tan tan fáciles y sencillos como la medicina la comida etcétera sean mucho más caros que en la región centroamericana y eso también tiene que ver con distintos tratados distintos convenios contratos etcétera que ya heredamos que no era que los hicimos en este momento y hay que ir viendo para ajustar no sólo a nivel legal sino también a nivel de convenios entonces solamente se ha reconocido el hecho de que se ha crecido en un 10% a pesar de que la proyección era de retroceso a 10 años se creció el mismo banco central de reserva creo que tenía una proyección de aproximadamente 8.29 puntos de crecimiento siendo 7.20 siendo digamos humildes en la proyección para el año pasado en el crecimiento aún así se superó la expectativa y casi siempre lo mejor es superar tu expectativa y no quedarte corto en tu proyección no yo creo que las autoridades competentes que en este caso es el ejecutivo a través del banco central el banco central ministerio de hacienda todo el gabinete económico no la la misma ministra el ministerio de economía etcétera ellos tendrán que quedar las las razones por las si toman la recomendación o no toman la recomendación no porque aquí es el presidente bucal el que tiene que decidir hacia dónde vamos y con los con los parámetros adecuados para decir mire sí insisto los organismos internacionales en general tienen todo el derecho de hacer las recomendaciones sin embargo nosotros somos un país soberano independiente que también tiene derecho a tomar sus decisiones el presidente de la república najid bukele también respondió al fondo monetario únicamente usando un meme satirizando los llamados de atención de la multilateral y la actitud impávida de el salvador en su revisión a la economía realizada en noviembre pasado el fmi ya había pedido limitar el alcance de la criptomoneda y urgió fortalecer la regulación y supervisión de pagos con la chivo wallet además había pedido eliminar el fideicomiso para la convertibilidad del bitcoin y los subsidios presupuestarios para la billetera chivo wallet el gobierno rechazó en ese momento revertir la ley y por el contrario prepara una oferta para emitir los mil millones de dólares en bonos bitcoin el investigador del departamento de sociología y ciencias políticas de la uca álvaro ortiga reconoce el daño que el fondo monetario internacional ha hecho al país a lo largo de estos años y cuyas políticas han empobrecido a los salvadoreños el investigador responsabilizó al fmi de las privatizaciones la implementación del iva y del abandono de la agricultura entre otras medidas de corte neoliberal que el egos de ayudar a el salvador ha profundizado la crisis y la desigualdad es gramos en otro contexto yo creo que habrían sectores que le aplaudirían que digamos se senten se detrás de la verdad frente al fondo monetario porque al final de cuentas digamos el fondo monetario y otras agencias multilaterales tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido en el país en tanto condicionaron ayudas a la implementación de medidas de corte neoliberal en los 90 buena parte de la ayuda que ayuda entre comillas que ha recibido el país en años anteriores fue condicionada a que se llevaran a cabo privatizaciones que se implementara el iva verdad que la economía nuestra adquiriese esa ese rostro digamos de una economía orientada hacia la hacia la hacia los servicios que los servicios fuesen la principal actividad que se abandonara prácticamente el agro digamos una transformación económica y una profundización de la exclusión la desigualdad eso ocurre en los 90 eso fue caldo de cultivo fue contexto favorable para el desarrollo de las pandillas o sea varios de los problemas que hoy tenemos tienen que ver con los condicionamientos que pusieron estas instituciones entonces hay algo digamos de razón en el planteamiento del presidente de digamos de buenos reclamar digamos un poco de soberanía frente a gobiernos extranjeros artiga le da la razón al presidente najid bukele en exigir a la soberanía a gobiernos extranjeros y agencias multilaterales te invito a seguir viendo nuestros contenidos de alfa producciones y dale like suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo vídeo y